¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Calentamiento. ¿Pero qué dices? Las pruebas... Necesitarán lechecita, ¿no? Yo creo que la enfermera quería hacer un buen papel. Que no, hombre, que no. Que esta prueba no se hace con esperma. Se hace con saliva. ¡No jodas! Pues mira que yo he llevado tres o cuatro días para venir aquí y quedar con un campeón. ¡Buen día, chicos! Hola, buen día. ¿Qué tal, Dani? ¿Empezamos por usted? A ver, boca bien abierta que le tengo que extraer las células epiteriales para el análisis, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿La saliva? ¡Ah! ¿Pero qué hace, hombre? Va, retire la lengua, por favor. Venga. Ya está. Muy bien. Ya lo tenemos. ¿Usted lleva la muestra del presunto progenitor común? Sí. Venga. No los huelan mucho esos pelos. No los huelan mucho esos pelos. ¡Gracias!